Ah, renuncia, señores, de último minuto, de último minuto, acaba de renunciar Ariel Henrik como ministro. ¿Pero no se sabía? Claro que sí, porque acaba de renunciar, señores. Ahora, ¿qué va a pasar en Haití? El problema con Ariel Henrik es que con Ariel Henrik tenía que el 9 de febrero, tenía que ser las elecciones en Haití. Ariel Henrik no quiso, señores, proclamar, abrir las elecciones en Haití y por eso tuvo que salir corriendo de Haití. Ahora las guerrillas y todo eso se han apoderado de ese país. Ya acaba de renunciar, señores, vamos a pasar la primicia, que ahora mismo acaba de renunciar Ariel Henrik como ministro de Haití, señores. Así que ya ustedes lo saben, para que ya lo dejen entrar tranquilos, porque Ariel Henrik debe estar aquí muy acostado. Cuando viene a Bete acostado ahí, que a ellos le encanta ese hotel, ¿tú sabías que a los haitianos les encanta el hotel del embajador? Sí. Muchos haitianos vienen ahí. Ah, porque ellos quieren ser finos. No, no, hay muchos, muchos. Yo conocí una haitiana, que esa tipa estaba en, ya tú sabes, full. Pónganme la información para que la gente vea que acaba de renunciar el ex ministro de Haití, Ariel Henrik. Ahora vamos a ver, ya renunció ahora qué pasará en Haití, qué pasará con las guerrillas. Déjala a la guerrilla que se hagan unas elecciones puras y limpias, como se estima que debe de ser un país tercer mundista y un país que quiere un verdadero cambio. Haití está en una situación sumergida, en una situación vergonzosa, donde los principales políticos son los ladrones. Son ladrones, señores. Vamos a ponerlo, señores, díganme a ver, lo estamos poniendo, señores. Esto acaba de suceder ahora mismo, Ariel Henrik renuncia como primer ministro de Haití, señores. Ya ustedes saben, imagino que ahora lo dejarán entrar, pues venga para acá, empresario. Ya no le van a dar para abajo. No le van a dar para abajo. Ahí está, señores, primer ministro haitiano, Ariel Henrik, renuncia al cargo, señores. Pero ¿en qué es lo que él quiere estar de ministro? Ya un hombre ya que le quedaron votando. Deberon cortar ese asunto, lo pasaron muy directo. Pero nada, señores, vuelvo y repito. ¿Cuál es el problema inicial, cómo comienza el problema con Ariel Henrik? Porque Ariel Henrik tenía que hacer elecciones el día 9 de febrero y no hizo nada. Ah, porque él quería poner eso como Cuba. No, seguí volado, ser el presidente. Y como él no planificó las elecciones, por eso se armó el problema con las guerrillas y con el señor que hace las parrillas. El señor barbecue.